Amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo para mi canal de YouTube. No puedo estar más feliz y contenta de estar acá en la República Dominicana y sobre todo hacer un material muy especial para todos los turistas del mundo y hablarles un poco más de un sitio emblemático de esta isla. Les estoy hablando de Altos de Chabón y acá vamos a conocer cómo ha sido esta réplica de un pueblo mediterráneo en el siglo XVI. Así que pónganse cómodos porque esto empieza así. Cuando nos dicen República Dominicana automáticamente lo relacionamos con las playas caribeñas, sobre todo Punta Cana. Sin embargo, esta isla es más que un destino para tumbarse al sol y bañarse en cálidas aguas transparentes. Bueno, yo creo que esto es más que suficiente. Pero la verdad es que tenemos un país que cuenta con Altos de Chabón, una villa del estilo mediterráneo para estar en pleno mar del Caribe. Seguimos conociendo cada esquina de acá de Altos de Chabón. Continúo en la entrada principal y es que como pueden ver que desde cualquier ángulo donde ustedes se paren, quiero invitar a la cámara por favor a que se acerque un poquito, podemos ver el maravilloso verde y en el centro el imponente río Chabón. Un río que definitivamente es importantísimo acá en República Dominicana. Por eso siempre los invito y hago mucho hincapié de que este lugar es un lugar maravilloso para conocer, para disfrutar y para compartir en familia. Altos de Chabón es un lugar que se encuentra localizado en el sudeste de la República Dominicana, en las proximidades de la Romana y a unos 100 kilómetros de Santo Domingo, una ciudad reconocida mundialmente por su valor histórico. La villa se ha construido en la cima de una meseta rocosa. Su construcción se inició en el año 1976, cuando para la apertura de una carretera fue preciso dinamitar una montaña de piedra. Charles Bludron, presidente de una compañía norteamericana, tuvo la idea de aprovechar las piedras para construir una aldea mediterránea del siglo XVI. El rumor popular dice que lo hizo para regalársela a su hija en su cumpleaños, pero esta, que vive frecuentemente en Altos de Chabón, niega esta versión. En la actualidad es la sede de la Fundación Centro Cultural Altos de Chabón, además de ser una entidad cultural y un centro educativo que no tiene fines de lucro. Altos de Chabón también alberga la famosa Escuela de Diseño de Altos de Chabón, afiliada a Persons School of Design de Nueva York. Se conoce también que acá en Altos de Chabón está ubicada la Escuela de Diseños, que es School of Design de Nueva York, así que, señores, todo lo que busquen lo vas a conseguir acá. Miren, por ejemplo, tenemos acá Amber Wall, un museo de jewelry store, donde puedes conseguir todas esas joyas totalmente hechas a tu medida. Se consiguen muchísimas cosas en este lugar. y hay algo que les quiero decir, ojalá que hoy en esta grabación sí podamos conseguir, siempre se está haciendo en la iglesia del centro de acá de Altos de Chabón, bodas, y yo estoy viendo como mucha gente vestidita así como de fiesta y ojalá que podamos conseguirla. Vamos a ir caminando mientras tanto para que sigan disfrutando de cada una de las cosas que puedes conseguir acá en Altos de Chabón, así que le voy a pedir a mi camarógrafa, por favor, que se acerque y que sigamos caminando un poco. Tiendas de Altos de Chabón, puedes conseguir productos de cualquier gama, de toda gama, hay heladería, los restaurantes están demasiado buenos. Aquí hay una taquería que voy a pedir permiso para mostrárselos porque de verdad que es súper rica. Miren, esta no es la primera vez que yo vengo a Altos de Chabón, gracias a Dios, porque es un lugar que me encanta y siempre que estoy en la República Dominicana pues me acerco hasta acá. Les quiero contar que en el centro acá siempre están haciendo exhibición de arte y en esta oportunidad pues me consigo con la maravillosa noticia de que podemos disfrutar de la menina caribeña. ¿Qué mejor spot para estos que acá en Altos de Chabón? Miren, aquí dicen que podemos conseguir algunos rostros dominicanos. Yo reconozco el de Juan Luis Guerra, amo a Juan Luis Guerra. O sea, mi sueño, mi gol es estar en un concierto de él y acá en Chabón sería pero lo máximo. También, bueno, para nadie es un secreto que aquí en Dominicana tenemos la fábrica de peloteros, aunque en Venezuela también hay buenos, pero al César lo que es el César. Aquí está y pues Arturo Fuente, que me encanta porque además que no soy ninguna fumadora activa, pero sé que es bastante emblemático acá. Así que aquí tenemos a las meninas caribeñas y qué mejor lugar para ubicarlas que acá en Altos de Chabón. Y me acaban de informar que hoy hay boda, así que no nos vamos a colear en la fiesta, obviamente, pero sí les quiero mostrar lo lindísimo que se ve un evento acá en Altos de Chabón. Así que vamos. Altos de Chabón es un lugar incomparable. Es una réplica de un pueblo mediterráneo en el siglo XVI en el corazón de la República Dominicana. Diseñado de forma meticulosa por el arquitecto dominicano José Antonio Caro y el experto diseñador y cinematógrafo italiano Roberto Coppa. En Altos de Chabón cada detalle ha sido elaborado por artesanos locales. Además, el pueblo cuenta con un museo arqueológico que ofrece una visión de la fascinante historia de la zona. La iglesia de San Stanislao, un anfiteatro con 5.000 asientos y una vista cautivadora hacia el río Chabón. Y además, el mar Caribe. Bueno, hoy, como les dije, corrimos con suerte porque justo detrás de mí se está haciendo una boda, lo estoy haciendo muy simpático para no ser tan invasivos y violar la privacidad de los invitados y de los novios, pero esto es una demostración de que Altos de Chabón es un lugar turístico que también sirve para esos enlaces. Muchas bodas se celebran acá al mes. Estaba conversando con uno de los trabajadores de acá, de uno de los establecimientos, y me decía que siempre se están haciendo este tipo de eventos. Y es que justo enfrente se hace la boda eclesiástica, pues porque esta es la iglesia de acá de Altos de Chabón y el centro, pues sirve para la celebración. Así que esto está muy, muy bueno. Muchísimas razones por venir a la isla y muchísimas razones para llegar acá a Altos de Chabón. La iglesia de San Stanislao está en el centro de la villa. Su nombre es un homenaje al santo padre Juan Pablo II, ya que San Stanislao era el patrón del país de origen, Polonia. Bueno, y una de las partes más emblemáticas, me encanta porque va a salir el novio, si tuviese arroz, les tiro. Si usted está viendo este video y usted es el que se estaba casando, o usted estaba en esta fiesta, déjeme decirle que les mandamos la mejor energía del mundo. Una de las vistas que vienen a buscar todos los turistas acá es, por supuesto, nuestro queridísimo río Chabón. Vengan, este mirador está súper, súper bueno. Y además es súper cool para las fotos. El río Chabón dispone de una magnífica panorámica. Fue el marco escogido para la grabación de algunas películas famosas. Actualmente, la villa recibe miles de visitas y áreas de turistas desplazados desde Punta Cana. El río Chabón ha sido el testigo más importante de la historia de esta villa. Allí se rodó el film Apocalypse Now de Francis Ford. Y en la actualidad se puede recorrer en lancha para ver el pueblo en todo su esplendor. Películas grabadas como Rambo 2. Y es que en el año 1985, en la ribera del río Chabón, en la romana, se filmó la escena donde Rambo se escapaba de un helicóptero. Sus extensos cañaverales fueron perfectos para escenificar la vuelta de John Rambo a Vietnam. Una escena que quedó muy, muy real. Hay muchísimas esquinas donde, bueno, te puedes tomar tu foto, sirven de miradora. Acá, como saben, tengo de fondo este río, pues maravilloso. Y algún dato curioso que les quiero decir es que acá se llevó a cabo el rodaje de alguna de las escenas de la película Anaconda. Esa película que es muy recordado por todos y si no la has visto, entonces ve ya a buscarla y toma en cuenta que parte de esas escenas se hicieron en el río Chabón. Altos de Chabón es un centro cultural para residentes, turistas y artistas de todo el mundo. Alberga talleres artísticos de variadas disciplinas, como alfarería, tejido y serigrafía. Todo en las calles empedradas de este pueblo, entre tiendas y boutiques, que muestran además sus creaciones únicas. La Galería de Arte cuenta con trabajos de artistas dominicanos de renombre, además de artistas de todo el mundo que contribuyen a impulsar un diálogo creativo e intercultural. Amigos, y esta es una parada estratégica que usted tiene que hacer si viene para Altos de Chabón y es que estoy en una de las tiendas con más de renombres de República Dominicana. Una está ubicada acá en Altos de Chabón, otra en La Marina, que está acá en Casa de Campo, y otras cuantas en la capital, Santo Domingo. Les estoy hablando nada más y nada menos que de Jenny Polanco, una diseñadora dominicana que se encargó de enaltecer el nombre de la isla más allá de sus fronteras. Lamentándolo mucho, hoy nos encuentra entre nosotros, ya que ella fue una de las víctimas de la pandemia que puso de rodillas al mundo, el COVID-19. Sin embargo, cada una de sus piezas han llegado hasta París, Nueva York, Bahamas, Puerto Rico, y todo sale desde aquí, desde República Dominicana. Hoy conoceremos qué puede conseguir acá en su tienda de Altos de Chabón. Jenny Altagracia Polanco de León fue una diseñadora de moda dominicana. Su carrera profesional abarcó más de 37 años. Era conocida por la ropa de mujer lista para llevar, joyas, bolsos, tejidos y otros accesorios que incorporan elementos culturales dominicanos y caribeños en sus colecciones. La tienda de Jenny Polanco, que fue recientemente abierta acá en Altos de Chabón, es posiblemente el mejor lugar en Casa de Campo y La Romana para adquirir únicas y tradicionales piezas de arte. Aquí encontrarás artesanía genuina, pinturas dominicanas y haitianas, máscaras de carnaval, canastas, vasijas, decoraciones de mesa e inclusive muebles. Todo esto que ustedes pueden disfrutar está totalmente elaborado a mano por artesanos dominicanos, haitianos y el Caribe. Además de estas piezas tradicionales, Jenny Polanco presenta con orgullo sus propios diseños de moda, tropicales, vestidos blancos de lino y blusas con detalles de ámbar, perfectos para el clima del Caribe, al igual que hermosas carteras y joyas. Y ya estamos acompañados acá con una de las vendedoras de esta tienda que nos va a explicar cómo funciona este concepto. Buenas tardes, mi nombre es Génesis. Jenny Polanco Proye es un concepto que le da participación a varios artistas para mostrar y vender sus artículos. Por aquí, por ejemplo, tenemos los peces de Patricio Correa. De este lado tenemos lo que es la pieza de Jenny Polanco que se basa en el lino y el ámbar. ¿Siempre fue así? ¿Se basó en este tipo de telas? ¿O sencillamente era como por temporada? No, siempre ha sido lino. Lino. Además que ha vestido grandes personalidades, ¿no? Como la reina Leticia, la reina de España hoy en día. La esposa del presidente, la primera dama. La primera dama. Aquí podemos ver, también tenemos las carteras de Rafia, la orilla es Pierre de Culebra y esto es Naca. Muy bien. Ella es que hace como que unió muchísimos materiales para formar una misma pieza. Sí. Y creo que son bastante representativas de República Dominicana. Yo creo que ese es el toque que ha dado ella y ha llegado grandes pasarelas. Tenemos las zapalgatas, Jenny Polanco también. Aquí de este lado tenemos lo que es la pieza de casa que es madera de guayacán y cuerno. Mira, también tenemos estos sombreritos. Ajá. Están muy cool. ¿Cuántas tiendas tenemos? Sabemos que queda una ubicada en la Marina, acá adentro mismo en Casa de Campo, que tenemos una en la capital. En la capital tenemos cuatro tiendas. En Punta Cana tenemos una. Ok, muy bien. Bueno, cuéntame qué más podemos conseguir. Ya sabemos que no solamente conseguimos piezas de Jenny Polanco, sino de muchos más artistas. ¿Cuáles son? A ver, aquí tenemos lo que son las marchantas, que son las personas que venden en las calles. El artista se llama Manuel Boloso. ¿Qué? Aquí tenemos la bandejita. Lo hace un artista reconocido de la isla. Muy bellas. La mayoría de la mercancía que tenemos acá, la gran mayoría son de artistas dominicanos. Son artesanos. La mayoría son de Santo Domingo, La Terrena, Asua, pero la gran mayoría son dominicanos. Son todos dominicanos. Tenemos algunas piezas que vienen de la India, de México, Colombia. ¿Los trajes de baños también es de una diseñadora dominicana? No, los trajes de baños que tenemos aquí de este lado, acá, son colombianos. De este lado, son de una dominicana que se llama Carolina Socias. Estos trajes de baños que están acá de este lado. ¿Los de acá son de? Carolina Socias, que esa es la mano derecha, era la mano derecha de doña Jenny, que es la que está en conjunto con su hija al frente de la tienda ahora, que es diseñadora también. Se llama Carolina Socias, es dominicana. Están súper lindos porque son, ay, perdón, son de cortes altos. Sí, la mayoría son de cortes altos. Me encanta, me encanta. Están súper, súper lindos. Entonces, hoy en día, quien está enfrente de las tiendas de, bueno, de... Es Carla Quiñones, la hija de Jenny Polanco. Aquí podemos ver, como ya es otro concepto que ha pasado a otra administración, han el lino en diferentes colores, como el naranja. Aquí tenemos esta tela que es como floreada. Wow, esto está, pero súper, súper bello. Miren, no, 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 obviamente no es igual al que tengo ahora, pero sí está como que en la misma paleta de colores. Qué lindo, qué lindo. Entonces, qué bueno saber. Ahora una pregunta. ¿En las distintas tiendas de Jenny Polanco conseguimos piezas diferentes o...? Todas, la gran mayoría tienen un concepto diferente. En las marinas hay más tipo boutique, que hay más popa Jenny Polanco, más accesorios. Aquí es un poco artesanal porque hay varios artistas. Claro, y también estamos ubicados... Por ejemplo, mire, este es un artista, se llama Rafael Mola. ¿También dominicano? Dominicano, sí. Está súper, súper lindo, me encanta. Eso creo que es una de las cosas que me encanta acá de Altos de Chabón, que cosas que consigue son bastantes de la isla. Sí, la gran mayoría, todo. Y he tenido la oportunidad de también preguntarle a muchísimos dominicanos que prestan sus servicios acá, que me parece que es uno de los servicios más cool que me he conseguido en el mundo, el de acá en la República Dominicana. ¿Por qué hay que venir a la República Dominicana? Dime, dime por qué hay que venir a la República Dominicana. Yo te voy a dar, por ejemplo, yo te voy a decir por qué yo pienso que usted turista tiene que venir a la República Dominicana. Buena comida, la energía es increíble, la playa es sabrosísima, buena música, tienen buen gusto. En gastronomía, en la capital... Excelente. Y además, en la marina hay una gama de restaurantes que están demasiado buenos. Entonces, tú tienes que decir, tienen que venir porque somos guapas, porque la gente, la energía... ¿Por qué hay que venir a la República Dominicana? Bueno, somos una gente caribeña, por las playas, los ríos, la gastronomía. Pues muy bien. Y visitar las tiendas de Jenny Polanco, son supo de car por fuera. Así es. Génesis, mi amor, muchísimas gracias por tu colaboración. Gracias porque, bueno, a través de esta ventanita le estamos demostrando al mundo lo maravilloso que es República Dominicana, su gente y, sobre todo, los grandes profesionales que hacen vida y que también materializan a través de sus manos y de su talento estas maravillosas piezas. Así que, pues, muchísimas gracias. Y ya saben que cuando estén en altos de chabón, tienen que venir para acá. Me preguntan por Génesis, que es mi amiga, y otra amiguita que tengo por allá. Claro que si no, dejen de pasar por Jenny Polanco, pero ya entonces, chabón. Un besito, gracias por acompañarnos. Vamos a seguir conociendo todas las demás tiendas que están acá en altos de chabón. Miren, aquí hicimos una parada para comer heladito porque el calor en Dominicana está, pero buenísimo. O sea, está fuerte, está como para irse a la playa de verdad. Heladito. Se llama Cinco, la heladería. Yo me voy a llevar unos chinola. En Venezuela le decimos... En Venezuela le decimos a la chinola parchita. ¿Cómo le dicen en tu país? Me encantaría leerlo. Miren, estoy toda sudada. Es en serio. Aquí, aquí vamos. Miren, consiguen de todos los sabores. Están aquí justamente en plena plaza de aquí de altos de chabón. Además que, como les digo, aquí todo es bueno. Bueno, nadie mejor que ella para contarnos ¿Por qué te tienes que venir a comer un helado acá en Cinco, ubicada en altos de chabón? Cuéntame. Nada, que vengan a comer helado. Muy rico. Tenemos helado de dieta. ¿De dieta? Sí. Ok, ¿qué otros? Y caramelizados. Caramelizados. Bueno, yo sé que yo te voy a hacer esta pregunta y tú me vas a saber responder. ¿Por qué el turista tiene que venir a República Dominicana? Porque tenemos las mejores playas, Ajá. Los mejores helados, los mejores paisajes. Muy bien. Y para conseguir un chingo tienen que traer esfuerzo. Y los mejores platos, y los mejores platos, mangú, salami, huevo y queso. Ahí está. Ya está todo dicho, señores. Y para el postre, ustedes se vienen a comer un helado acá que se los van a servir estas bellezas tropicas. Y enhorabuena, estamos grabando este capítulo para este canal de YouTube y es que llegamos justamente en el 2023 cuando se está celebrando el cuadragésimo aniversario del anfiteatro de Altos de Chabón. Miren esta maravillosa escultura y es que el cero pues simboliza lo que es el anfiteatro. Cinco mil asientos para todas las personas que estén dispuestas a celebrar pues este cuadragésimo aniversario. Y es que se viene una lista de conciertos que usted podrá disfrutar acá. Así que ya lo saben, estén muy atentos de los conciertos porque los estaremos esperando con grandes artistas. Bueno amigos, y me vine hasta la entrada del anfiteatro que está ubicado acá en Altos de Chabón. Además es un lugar maravilloso con cinco mil asientos y esto se ha prestado para un escenario mundial. Y es que grandes cantantes han llegado acá a demostrar su talento y a regalarle eso al no solamente público dominicano sino también al público latino. Quien lo inauguró fue nuestro queridísimo Frank Sinatra en el concierto de las Américas transmitido por HBO. Así que vamos a ver de qué les estoy hablando. Innumerables artistas han llegado a este anfiteatro a regalarnos su maravilloso talento Andrea Bocelli, Alejandro Fernández, Marc Antoni, Gloria Estefan, por supuesto Elton Young nos puede quedar por fuera y quien nos ha llevado a conocer San Pedro de Macorís, nuestro dominicano de oro, Juan Liguera. Aprovecha tu estancia aquí y asiste a algún concierto en este maravilloso anfiteatro de estilo griego. Un espacio que cuenta como ya les había comentado con unas 5.000 plazas y está construido en el centro de los Altos de Chabón. Esta maravillosa arquitectura ha sido escenario para innumerables artistas que han llegado acá a presentar cada uno de sus conciertos. En este momento precisamente estamos haciendo el montaje para Ricky Martin que se presentará totalmente en Sinfónico este próximo 2 de septiembre para todos los dominicanos y además a todas las personas de Latinoamérica que les encanta disfrutar un buen concierto acá en el anfiteatro de Altos de Chabón. Miren, les cuento que ya sé que les había conversado un poco del anfiteatro de acá ubicado en Altos de Chabón pero estamos a tan solo 3 días para que llegue el boricuo Ricky Martin a presentarse acá y quiero que vean el montaje. Yo me vine otro día para hacer una secuencia y miren este montaje increíble un escenario que lo va a esperar totalmente sinfónico este concierto. Así que Ricky Martin acá en Altos de Chabón ya te estamos esperando y ya todo este montaje está muy a tu altura. Disfrútenlo. Lugares como este cada esquina cada espacio se puede conseguir acá en Altos de Chabón además que esto está ubicado en casa de campo donde también puedes conseguir tres campos de golf que son súper súper famosos a nivel mundial como Steeds of the Dock Los Lynx y Die For una costa maravillosa playa minita playa catalina y muchísimas cosas de las cuales puedes disfrutar acá en casa de campo. Nosotros vamos a seguir conociendo un poco más de Alto de Chabón nos falta por conocer un museo y sobre todo de esas localidades restaurantes y comercios que también conseguirás acá en Altos de Chabón. En tu visita además podrás ver el museo precolombino situado frente a la iglesia en el que también hay una exposición permanente dedicada al arte prehispánico desde el periodo precerámico hasta los taínos y donde se organizan visitas guiadas exposiciones y talleres. Aquí estamos en Cabine Tabaco Boutique y les voy a mostrar toda la cantidad de puritos y bueno de puros y tabacos que pueden conseguir acá. Estas tiendas están en Altos de Chabón yo sé que afuera estábamos en un ambiente totalmente distinto pero toda esta gama la pueden conseguir acá para los fumadores bueno que le encanta fumarse su purito ahí yo no sé mucho de este tema por eso lo voy a preguntar a la muchacha encargada de esta tienda que nos hable un poquito de todo lo que podemos conseguir acá pero miren están bien bien surtidos y siempre está bastante full así que vamos a hablar con ella yo me voy a quitar aquí voy a hacer esto bien genérico para preguntarle a nuestra amiga que es la encargada de esta tienda que bueno siempre está en full cuéntame cuál es el mejor purito o el tabaco más vendido acá bueno los tabacos en realidad no hay uno específico porque todos son de calidad pero hay un público que prefiere los dominicanos otros los cubanos porque tenemos una variedad de dominicanos cubanos nicaragüenses y hondureños yo he escuchado que los hondureños son buenos son buenos todos todo depende de la preferencia del público ok muéstrame por ejemplo el mejor puro o tabaco se diría el dominicano como si yo sé que puro es cuando es hecho que es 100% puro por ejemplo el que hacen en Cuba que creo que es la diferencia todos son puros en realidad los cubanos se conocen más por habanos bueno disculpen por favor yo estoy hoy aprendiendo con ustedes bueno muéstrame el mejor el que tú recomiendas que es acá de la isla del dominicano bueno siempre siempre o sea nosotros lo recomendamos todo vuelvo y les repito depende de la preferencia del comprador pero siempre tenemos siempre ofertamos el Davidoff ok que es este el que está aquí este para mostrar solo la cámara y este también este que está por aquí son dominicanos aunque tienen un nombre de Nicaragua eso es como la línea del cigarro ok como la hoja es la hoja importante no en eso ok por acá cuáles otros tenemos este es el Arturo Fuente que es dominicano también el Arturo Fuente tiene una historia muy bonita cada puro tiene como una historia y un por qué igual que el vino igual que el vino además que nosotros somos como el vino nosotras dos yo te voy a meterte a mí nosotros mientras más tiempo más bella nos vemos vamos a mostrar entonces acá lo que son estos de Arturo Fuente además que está hay un lugar en la capital de Arturo Fuente donde tú te puedes es muy divino ese lugar yo tuve el honor de conocerlo y además que Arturo Fuente también tiene una fundación que me encantaría hacer un trabajo de esto porque ayuda a muchísimos niños dominicanos y bueno está bonito de que detrás de cada producto pues saquen una historia para el futuro de esos niños a ver entonces vamos por el cubano el cubano bueno el cubano mayormente se ofrece el coiba se ofrece el coiba está también el diplomático el hoyo de Monterrey hay una gran variedad de cubanos pero el que más se conoce es el coiba está también el trinidad que es un buen puro ok y tenemos también los nicaragüenses este el oliva que son ellos a ver yo sé que el nicaragüense es bueno eso es lo bueno mi pareja le encanta un buen puro y siempre estoy escuchando que los nicaragüenses son buenos muy buenos tenemos el oliva tenemos este que al fumador le encanta que es el padrón el padrón muy muy reconocido y cuál es el más vendido si yo te pregunto cuál es el que vienen y te preguntan a ti mira primera vez que tengo que hacer un regalo y cuál tú me recomiendas para hacer un regalo cuál es el mejor o sea dominicano bueno vamos a hablar de la isla estoy enamorada de esta isla yo estoy como dicen aquí aplatanada es que de verdad dominicana es lo máximo y con el perdón de los venezolanos ya lo dije el mejor zancocho que me he comido ha sido aquí entonces cuál es el que nos recomiendas a ver el regalo yo voy a hacer un regalo ¿cuál me llevo? o sea un puro en específico dominicano dominicano bueno siempre 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 si la persona es fumadora siempre recomendamos este a ver yo te sigo recomendamos este que es el carrillo el carrillo no se les voy a olvidar ¿es suave? ¿es fuerte? es medio o sea no es ni muy fuerte tampoco es muy suave también que fue ganador del premio en el año 2018 el primer lugar lo ganó ¿un premio de? de los puros o sea de los puros ganó el primer premio no se crean los puros también tienen su su categoría y sus premiaciones oye esto es un mundo maravilloso y yo creo que hay que hacer un contenido de solamente pues hablar de esto porque es extenso realmente mi amor muchísimas gracias me encantó que es simpática ella me dijo al principio que le daba pena que no lo hacía bien déjenme decirle que por favor un aplauso porque lo hace increíble gracias me encanta tu isla nosotros siempre venimos a esta tienda y bueno nos vamos a seguir viendo gracias nuevamente por habernos permitido hacer este material riquísimo para YouTube gracias a ti por ofrecernos la oportunidad Altos de Chabón sencillamente un lugar mágico no solamente se habla de historia se habla de toda la trayectoria que existe acá en este lugar tan importante sino que también actualmente consigues unos lugares barcitos restaurantes donde puedes pasar buen momento en familia y tomarte la cervecita de República Dominicana presidente es demasiado buena estoy enamorada de esta isla así que señores si estás pensándolo mucho vénganse a República Dominicana porque te espera un gran turismo demasiado hermoso verdad es que se los estoy diciendo Altos de Chabón es un lugar increíble y tiene una magia espectacular me vino un cafecito que a mí me encanta muchísimo que tuve la oportunidad de tomarme un buen expreso hace varias tardes hace varios días atrás acá en Boalá Café y además que la gente es mágica es que el dominicano por sí tiene ese sabor tiene esa manera de hacerte sentir en casa así que vamos a ver esta tienda que además me gustó muchísimo y también hablar con estas dominicanas que ya se están riendo porque ya saben que las voy a entrevistar una de las particularidades de este lugar por las cuales nos encantó muchísimo es cada uno de los mensajes que tienen sus mesitas el buen ambiente una buena bebida y lo más importante de todo buena energía así que vamos a ver que puedes conseguir acá en Boalá Marca bueno aquí estamos en esta tienda maravillosa que puedes conseguir bueno una variedad increíble de bebidas como siempre la más importante la bebida dominicana la cerveza dominicana presidente que también la puedes conseguir acá está la light y está en su forma original vamos a darle una vuelta a esta tienda para que ustedes vean todo todo lo delicioso yo hace poco vine como les comenté y me llevé par de snacks y me llevé estas tazas que están divinísimas vengan a ver es que consigues de todo es algo increíble o sea donde te metas acá en altos de jabón hay negocios donde puedes conseguir todo lo que estés buscando y hasta más un buen vino leches vegetales miren como está todo esto y les voy a decir algo una de las cosas que más me gusta de grabar acá y en cada uno de los establecimientos es que la gente es tan maravillosa o sea no hay mucho protocolo para que me dejen grabar así que quiero agradecerles de verdad al dominicano por el servicio por la atención que consigo en cada lugar donde voy así que vengan acá porque esto no se me va a escapar él se está arreglando ya yo lo voy a agarrar esto sin protocolo vénganse ¿cómo estás mi amor? buenas tardes nosotros llegamos a este local porque tuve la oportunidad de venir días atrás y de verdad me encantó la energía ella fue la que me atendió la que no quiere salir pero la vamos a agarrar cuéntame un poco de altos de jabón cómo ha sido la experiencia de tener este local este local aquí y cuál es la gente que viene por acá qué es lo que busca bueno buenas tardes bueno alto de jabón es prácticamente todo aquí vienen los turistas de todas partes del mundo ellos pues buscan como ven las estructuras que no es común en el país pero realmente le encanta a la gente además ese afiteatro donde se han presentado personas internacionalmente como Juan Luis Guerra que mucha gente lo conoce y eso es lo que le ofrecemos acá en Casa de Campo Alto de Jabón tú sabes que yo mi sueño yo todavía no conozco o sea no he visto en conciertos a Juan Luis Guerra y me encantaría verlo y sobre todo acá en Alto de Jabón y mira que es verdad que mire como se me paran no es por el frío que hace aquí adentro no, no y a ver cuéntame una cosa ¿qué es lo que más te gusta de Alto de Jabón cuando recibes a los turistas? bueno me gusta realmente porque escogen el lugar de su preferencia para hacer turismo entonces nosotros los recibimos con ese calor humano que tenemos los dominicanos tú sabes cómo somos nosotros somos gente son sabrosos son sabrosos mira ven acá mi amor deja tú de estar escondiéndote y ven acá ¿qué tienen los dominicanos que no tienen ningún otro gentilicio en el mundo? nosotros tenemos un color caribeño un carisma y sobre todo algo que encanta encantadora esta mujer ah mire casualmente eso es lo que tenemos nosotros es envidiable porque somos personas trabajadoras personas honestas personas que tenemos esa hospitalidad para cuando vienen los turistas a nuestro país tú sabes que uno de los lugares que más me gustan en el mundo es estar aquí en Dominicana o sea la gente es encantadora de verdad y sobre todo la gente que te presta un servicio es la cosa que yo si hay algo bonito que puedo decir el dominicano es enaltecer eso en cualquier rinconcito del mundo así que yo quiero que ustedes aprovechen esta cámara para que inviten no solamente a la gente que venga Altos de Chabón no solamente a Boalá sino también acá dominicano nosotros invitamos a cada dominicano que nos visiten aquí a Altos de Chabón para que vengan a probar nuestros deliciosos platos que tenemos aquí en Boalá Café lo que es el abocado Boalá abocado todos con huevo y lo que es el beneditino y el desayuno dominicano bien rico todas estas variedades la pueden conseguir aquí en Boalá Café y que lleva un desayuno dominicano el desayuno dominicano lleva pues el mangú de plátano verde huevo frito aguacate queso cebollita y el salam que no se puede quedar tú has probado arepa la venezolana si si la has probado te gusta bastante bueno más te vale no mentira mentira de verdad gracias y me encanta porque de verdad que la comida lo que te venía diciendo el mejor sancocho de mi vida me lo he comido acá en Dominicana porque tienen que venir a visitar República Dominicana bueno lo recomiendo República Dominicana porque realmente aquí te vamos a recibir con los pasos abiertos te reforcemos las mejores playas que tienen las mejores del mundo y obviamente la hospitalidad que te vendamos nosotros dominicanos así que ya lo sabes no lo estés pensando muchísimo te vienes por acá para altos de chabón y me buscas a este par de muñecos que vende su isla como debe ser tu nombre yo Mara Polanco Héctor Richard bueno muchísimas gracias y nosotros nos vamos a tomar una presidente así que me sacan por favor cuatro obviamente que tenemos que cerrar esta visita a este local a Wallah con presidente mi amor me la recomendaste ya yo la probé me encantó de hecho la probé ayer por primera vez pero la voy a probar hoy con este calorcito en chabón la energía en local y a pasarla riquísimo gracias la mejor cerveza tienes que probar la polar la venezolana muy bien mira tú sabes algo que en Venezuela no decimos oh decimos ah y ahora hace poco comencé a decir oh se me están pegando las cosas eso es bueno yo probé una cerveza de ustedes muy buena ¿te gustó? la Zulia ¿ah probaste cuál? la cerveza Zulia me encantó muy buena te voy a decir una cosa probaste la cerveza del estado más riquísimo de Venezuela el estado Zulia así que te fue muy bien yo no ando sola como se podrán dar cuenta yo ando aquí con mi gente fabulosa que ya vamos a hacer una toma así que vamos a brindar gracias mi amor apenas llegues a Alto de Chabón lo primero que verás en el estacionamiento es esta impetuosa fuente de esta manera amigos llegamos hasta el final de este capítulo y realmente espero que te haya gustado cada una de la información y además este sitio turístico ubicado en República Dominicana Altos de Chabón un lugar que no puedes dejar de visitar chao chao suscríbete y nos vemos en el próximo capítulo